¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva entrega del Club del Verano. Bueno, pues ya lo saben todos ustedes. Aquí estamos puntualmente en las maravillosas instalaciones de Arena Vilás. Estas, si quieren pasar unas vacaciones inmejorables, en estas instalaciones es donde mejor van a estar. O sea, y además sin viajar, sin salir de la ciudad. Estas son las antiguas instalaciones de Piscina Jerez. Aquí tenemos o contamos con todos los elementos para pasar un verano estupendo, de la ciudad. Gracias. 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 Gracias.